Buenos días, mi nombre es Ariane Rentería Díaz, soy doctor en filosofía del derecho por la Universidad de Milán, Italia. Me desempeño como catedrático en la Universidad de Insubria en Combo, Italia y también como profesor en el porgrado de Derecho de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, precisamente en el doctorado en Derecho en la materia de argumentación jurídica. Esta disciplina de la argumentación jurídica es una disciplina académica que recientemente ha entrado en boga en la literatura jurídica porque se ha identificado un problema relevante en la teoría del derecho y en la práctica jurídica en la falta de objetividad en el mundo de la experiencia jurídica y precisamente en las decisiones que se toman en la legislación y en la jurisdicción, decisiones que se ha considerado que no respondan a ciertos cánones lógicos de manera tal que no se les puede considerar como si fueran el resultado precisamente de un razonamiento lógico deductivo. En estas condiciones, para tratar de evitar caer en el irracionalismo jurídico, en la teoría del derecho y en la filosofía del derecho han surgido corrientes como la hermenéctica jurídica, la argumentación jurídica, la retórica, la tópica jurídica que precisamente tratan de mantener dentro de ciertos márgenes de racionalidad las decisiones que se toman en el ámbito de la jurisdicción, en el ámbito de la legislación. En este sentido, la argumentación, si se tuviera que dar una definición de esta disciplina, la podríamos considerar como el arte de la persuasión acerca de la plausibilidad de un fallo judicial. Un fallo judicial que por su propia naturaleza no se le considera como un producto resolutivo, resultado de un razonamiento lógico deductivo, como antes dije, entonces si no es así, se le tiene que presentar como una decisión fundamentada racionalmente en base a argumentos. Este es el sentido de esta disciplina llamada argumentación jurídica y como tal ha recibido a partir de los años 50 del siglo pasado con algunos autores, sobre todo europeos, una atención considerable precisamente porque se ha visto que la experiencia jurídica del mundo del derecho pertenece al ámbito de la racionalidad práctica, es decir, no al ámbito de la racionalidad lógica donde existen conclusiones a partir de premisas, sino un ámbito en el que hay que persuadir de la plausibilidad de la decisión jurídica. Con esto yo concluiría mi intervención, nada más me quedaría hacer un llamado a los poblanos a que se acerquen a la Escuela Libre de Derecho de Puebla para que conozcan sus programas académicos de posgrado que considero verdaderamente que son dignos, dignos de todo respeto y consideración por la seriedad con la que se afrontan y por la seriedad con la que afrontan también por parte de las autoridades y por parte de los estudiantes los estudios de posgrado. Muchas gracias.